Vamos a conversar, vamos a hablar con el concejal responsable de servicios municipales, concejal 24 horas y concejal de juventud, entre otras áreas, porque es actualidad, por diferentes cursos que han convocado desde sus áreas. Estamos hablando de David Alonso. Señor Alonso, buenas noches. Muy buenas noches, también. Bueno, vamos a hablar de varios cursos, pero entre ellos vamos a comenzar por un concurso, un concurso de TikTok que convoca la concejalía de, en este caso, de Medio Ambiente, ¿no? De Medio Ambiente, sí. El Ayuntamiento de Medio Ambiente del Campo no tiene técnicos de Medio Ambiente, entonces lo hacemos con la ayuda de la Concejalía de Juventud, y aquí agradecer a los técnicos de Juventud que estén colaborando con este concejal. Allá por el mes de octubre se salió una subvención de la Junta de Castilla y León para educación medioambiental y, bueno, pues uno de los proyectos que hemos presentado, ya te informo que durante este mes va a haber bastante movimiento desde la Concejalía de Medio Ambiente, es un concurso TikTok. El TikTok es una aplicación, es una red social que muchísimos jóvenes de Medina del Campo y del Mundo están utilizando, donde comparten sus vídeos, donde comparten unos vídeos que llevan una música y un baile asociado y, bueno, es una manera de acercar, una manera de educar el hacer estos vídeos de TikTok, pero en este caso, para ayudar en el tema del reciclaje, de la separación, en este caso, pues utilizar los distintos contenedores y, bueno, lo que buscamos es un poco de originalidad a la hora de presentarnos ese vídeo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando concienciar a los jóvenes de Medina del Campo, pues el problema este que venimos arrastrando durante años y años sobre el tema de los vertidos incontrolados en todas las zonas limítrofes a Medina del Campo, en los pinares, sabemos que hay personas que siguen tirándolo, sabemos que hay personas que siguen saltándose el civismo que debería velar en Medina del Campo y lo que estamos tratando es de esta manera involucrar un poquito a los jóvenes de la villa. Entonces entiendo que para poder concursar, dentro de lo que es la aplicación, tienes que hacer un baile o una música que haga alusiones al tema del reciclaje, separar los residuos orgánicos de los sólidos, ¿no? Claro, exactamente. Lo que buscamos es simplemente, a lo mejor, un baile que sea como se arroja el papel o como se arroja la botella en el contenedor de vidrio. Bueno, lo que se busca es un poco ser original con ese baile para que... Yo lo que me he dado cuenta por mi trabajo es que los jóvenes ahora mismo, como en la que nosotros estamos realizando este concurso, que es entre los 13 y los 18 años, pues realizan, copian al modelo, copian a esa persona ese baile y lo que estamos buscando es que haya un paso más allá, es transmitir desde ese baile y esa coreografía que puedan hacer TikTok, pues que lo puedan compartir con el resto de jóvenes porque sea algo pegadizo. Desde aquí invitar no solamente a los jóvenes, sino también invitar a las academias de danza, a la academia de danza municipal, a la academia de danzas privadas que hay en Medina del campo y a toda aquella persona que cree que puede hacer algo con su hijo porque a lo mejor considera que quiere salir un menor, pues a participar. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a dar de premio en este caso? Bueno, como estamos hablando de TikTok y estamos hablando de redes sociales, lo que se les va a preparar es que puedan disponer de todo lo necesario para que ellos hicieran una habitación TikTok. Una habitación TikTok pues tiene un micrófono especial, tiene un aparato para sujetar el teléfono que además lleva incorporado una luz, lleva los micrófonos, los auriculares, lleva un fondo de pantalla para que ellos lo puedan poner en una habitación en su casa o donde ellos consideren, claro. Y bueno, esto es lo que nosotros ofrecemos porque lo que estamos buscando es educar y concienciar a estos jóvenes. Entonces les vamos a proporcionar que ya que quieren ser todos Instagram y quieren ser todos YouTubers y estas cosas, bueno, pues juntar las dos nuevas corrientes que son, por un lado, todo el tema de las aplicaciones informáticas y el TikTok y por otro lado, pues concienciar que era lo que busca el Ayuntamiento en el fondo de este asunto. ¿Y los interesados hasta cuándo pueden presentar los trabajos? Pues en este caso es hasta el día 5 de junio. Tenemos unos carteles, en estos carteles viene una aplicación QR, viene un dibujo QR, en este enlace QR, que le puede hacer todo el mundo una fotografía con su teléfono móvil, lo que le manda es a un documento donde se puede descargar las bases de este concurso, las autorizaciones que hay que hacer porque estamos hablando de menores y para estas personas menores necesitamos una autorización del uso de la imagen y demás componentes y también se pueden ellos directamente subir a Instagram con almohadilla Medina Separa y Recicla o arroba Juventud Medina del Campo. Ellos hacen el vídeo, lo mandan y habrá un jurado que decida, pues, que de todos los vídeos que nos manden, y yo espero que sean bastantes, se está mandando a todos los colegios, pues, que jóvenes de Medina del Campo nos enseñen una nueva manera de educar y de ver que a lo mejor los que ya tenemos una cierta edad, pues, no habríamos alcanzado con una campaña divulgativa solamente. O sea que para los menores de 13 a 18 años, el concurso de TikTok se para y en este caso también, bueno, pues, el lema es Separa y... Separa y Recicla. Recicla. Gala un salón TikTok. Y luego, claro, podrá decir, bueno, solamente los adolescentes, no. Por supuesto que no solamente los adolescentes, tenemos también otro concurso, también musical, también con lo mismo, Separa y Recicla, Mantén Limpia Medina del Campo. En este caso tenemos tres categorías. Lo que hay que mandar es una música, ¿vale? Tenemos una sección de música infantil para concienciar, pues, a estos niños pequeños, para podérselo mandar luego a los colegios y a poner también como imagen en redes sociales y en medios de comunicación. Tenemos una sección de rap y trap, ¿vale? Porque tenemos muchos adolescentes aquí en Medina del Campo y jóvenes que están haciendo música trap, que lo suben a YouTube. Bueno, hay que buscar esa nueva música que le gusta también a la gente. Y tenemos una sección abierta, es decir, para cualquier otro grupo, charanga, que quiera participar, coro, que quiera hacer música. No porque seas un coro no puedes hacer la música infantil. Si tú consideras que tienes una canción infantil y quieres hacerla infantil, pues, puedes participar. Y exactamente de la misma manera, con el código QR vienen las bases de este concurso y con este, como es un poquito más profesional, digámoslo así, el premio es grabar ese videoclip en una forma profesional. ¿Vale? Aparte de que lo mismo, el ayuntamiento lo utilizará como medio de difusión, pues, para todas las campañas de reciclaje y de separación en contenedores que pueda hacer. Sabemos que el ayuntamiento, para los concursos, el tema de dar el dinero en metálico es muy complicado. Por eso, en estos casos, lo que se va a hacer es, siempre intentando que sea con gente de Medina del Campo, pues, grabar estos videoclips de una manera profesional, lo más profesional posible. Nosotros tenemos una partida económica, yo creo que bastante interesante por cada uno de esos videoclips, para darles un contenido y que sea, pues, a lo mejor esa persona trap o que esté cantando rap, pues, que luego pueda utilizarlo, pues, a lo mejor como medio de difusión. Yo creo que son actividades interesantes, creo que al final a todo el mundo le molesta ir por el pinar y encontrarse tirado un sofá, unas ruedas, un inodoro o determinados vertidos que estamos viendo todos, que hay gente tan incívica como lo que tenemos a nuestro alrededor. Y, bueno, a veces no es ni siquiera el premio, es el participar y el decir a los demás, pues, vamos a poner nuestro granito de arena también en este sentido. Pues, dos concursos que están en marcha. ¿Este cuándo finalice también? Este también termina el día 5 de junio la participación. Y, bueno, lo único que hemos puesto de requisito son que haya tres por cada uno de los modelos musicales o de los temas musicales que hemos seleccionado. Y desde aquí, pues, lo mismo, invitar a los colegios, a los grupos, a las charangas, a los coros, al grupo de amigos, a alguien que esté en la escuela de música que controle o incluso a alguien que no controle tanto pero que tenga una letra, la música sí hay que ponerla después, se pondrá después, pero buscamos algo que sea impactante. No hace falta estar todo el rato diciendo recicla, separa, basta con que el mensaje que se traslade es que hay que reciclar, hay que separar, pues, eso, el papel, el vidrio, por lo menos, el aceite. Nosotros tenemos aquí de aceite el tema del papel y concienciar a todo el mundo de que los vertederos incontrolados en Medina del Campo son un problema. Te puedo hablar, Javier, que el ayuntamiento va a hacer una inversión económica solamente para deshacerse de toda la porquería que se ha ido retirando durante años del área recreativa de las Salinas. Nosotros ahora mismo, esa basura que allí se tiraba, todo ese escombro, se ha estado acumulando. Tenemos una montaña gigante, no estamos hablando de un camión ni tres camiones, estamos hablando de bastante más cantidad. El dinero vamos a tener que gastárnoslo para separar y para que lo que se tenga que llevar a ACCIONA, por ejemplo, se lo lleve a ACCIONA, pero vamos a tener que hacer una aportación porque la gente es muy incívica. El hecho final es que no encontrábamos la pasada legislatura, yo me acuerdo de quejarme muchísimas veces de cómo estaba el área de las Salinas, de aquellas montoneras que había, y bueno, de momento el área de las Salinas ahora mismo está limpio, está limpio, está limpio por, fíjate lo que hemos hecho, hemos puesto montones de tierra para que nadie pueda entrar con coches al área recreativa y hemos puesto los contenedores al lado del parque infantil para que por lo menos el que vaya allí, que le dé vergüenza tirarlo. Y de esta manera hemos conseguido por lo menos que ahora mismo el área recreativa pues esté limpia y esté adecentada por lo menos de aspecto y no contaminando. Hay gente que tira Uralita, que es cancerígena, hay que utilizar unos protocolos para tirarlo y de aquí invitar a utilizar el punto limpio, un punto limpio que está funcionando todos los días excepto los festivos, los domingos están por la mañana, que si necesitamos enseres se recogen todos los miércoles y lo que no entendemos es por qué la gente lo tira allí. Lo que está claro y tiene que entender todo el mundo es que si tú tienes un jardín y tienes una poda y no es una poda normal sino que quieres quitar un árbol entero te tienes que gastar dinero para deshacerte de ello si no lo puedes quemar porque al punto limpio no se puede llevar como si fueras una industria. Entonces esos albañiles a lo mejor que están trabajando en B o esos jardineros que están trabajando en B lo que tienen que hacer es llevar las podas o los restos de obra a un centro de tratamiento, en este caso a uno que hay en la carretera de la Seca o a otros que puedan existir o incluso ir a Villa Velas Cálvaro, perdón, donde hay un centro de tratamiento de residuos verdes y llevar allí las podas. Lo que no pueden hacer es tirarlo en el medio de los pinares porque aunque sea biodegradable pues hombre, el aspecto no es lo que buscamos todos. Luego andamos buscando hacer rutas y la gente se va quejando de a qué han tirado una bolsa, a lo mejor está llena de césped, pero es que ahí no tenía que estar esa bolsa. Pues por cierto me han contado que en la carretera de las Salinas que va desde el palacio hasta el cruce de los cuatro caminos han pintado unos arbolitos que los han quedado ahí como que para que la gente disfrute de ese colorido o no. Pues a mí me ha llamado también gratamente la atención porque además lo ha realizado un compañero mío de clase cuando íbamos al colegio aquí en Los Padres Carmelitas, Jairo Bernardo Martín, bueno no sé si quiere que se le dé publicidad, pero bueno, yo como lo he visto en las redes ha estado haciendo pues yo creo que una labor de llamar la atención, de demostrar en el medio de la naturaleza también cómo se puede llevar el arte. A mí me ha parecido una idea muy bonita, una idea llamativa y bueno, si en algún momento necesita la colaboración del ayuntamiento porque quiere seguir desarrollando esto, el ayuntamiento colaborará encantado. De hecho vendré posiblemente porque va a ser una de las actividades, ya te la anuncio aquí en primicia como se suele decir, que vamos a lanzar ya, son unas rutas guiadas medioambientales dentro de Medina del Campo, va a haber unas rutas que van a enseñar a aquellas familias o aquellas personas que quieran hacerlo en distintos momentos durante la semana, también para que puedan ir nuestros mayores y también durante el fin de semana pues va a haber distintas rutas, unas rutas van a estar por todo el paseo de López de Vega hasta Puente Bonero, perdón, donde les van a mostrar toda la arboleda que hay, las necesidades de esos árboles, por qué se han puesto esos árboles, algunos árboles que no se debieran haber puesto, los problemas que puedan tener y luego también vamos a hacerlo por la Caña de Extremadura y lo vamos a hacer por el GR 239, Camino de Levante, Camino de Santiago hasta el Caño Cantalapiedra, que no se llama Caño Cantalapiedra, eso es a través de los años que se ha ido transformando el nombre, realmente hemos estado indagando en el Museo de las Ferias. Sí, pero ahora mismo yo digo Caño Cantalapiedra y seguramente que los que tienen más de 50 años saben qué caño estamos hablando, ¿no? Exactamente. Pero si llamamos el nombre original, pues a lo mejor, ¿no? Pues Caño de la Fuente. Caño de la Fuente se llama. Sí, vamos a poner allí un poquito la historia, se remonta a 1505 más o menos cuando se empieza a hablar de ese caño, tenemos también previsto en un futuro, porque esto sí que será para más adelante lo del Caño de Ictericia, que está enfrente ya metido en la DESA y está perdido, pero se va a hacer una intervención también en el Caño para arreglarlo y mantenerlo. Se va a desbrozar, se va a volver a encauzar el Caño realmente como tenía que estar, se va a embellecer la zona también para que los ciudadanos de Medina lo puedan disfrutar. Y bueno, alguna otra sorpresa que irá saliendo a lo largo de estos próximos meses en relación a ese dinero que la Junta de Castilla y León ha invertido, 30.000 euros, 10.000 que pone el Ayuntamiento de Medina del Campo, yo creo que se pueden hacer en unas actividades bonitas y entre todos lo que siempre decimos, Medina tiene que ser amable, no podemos vender, tenemos buenos servicios, tenemos buenas infraestructuras, tenemos buenas comunicaciones, pero llegas a Medina y la gente es muy cochina y eso es lo que no puede ser. Pues vamos a seguir avanzando, estamos hablando del área de medio ambiente, también de juventud, por cierto que hay un curso de prevención de adicciones, también convocado por la Concejalía de Juventud. Sí, algo que la ciudadanía sigue demandando y que está saliendo muy bien a nivel de participación son todos los cursos online que estamos realizando desde el plan de adicciones, ahora ya sí que es plan de adicciones porque ya está aprobado en pleno el nuevo plan de adicciones y bueno, pues lo que se busca es la prevención y también dotar de estrategias, porque si antes hablábamos del TikTok como una estrategia o un método para llegar a la juventud, lo que no podemos hacer es obviar que estar todo el rato enganchado a las redes sociales pues puede crear una adicción a esas redes sociales, el estar pendiente constantemente del teléfono nos cuesta a veces a los adultos desprendernos de ellos, pues imagínate a los jóvenes donde tienen tantísimos estímulos que llega un momento que termina por engancharse y existe ese problema, también hay que enseñar a los padres cómo trabajarlo, no solamente a los padres sino también a monitores o a deportistas que estén trabajando con niños, pues cómo trabajar esa dependencia a lo mejor que tenemos a redes sociales en este caso. ¿Qué día sería el curso? El curso empieza la semana que viene, se puede dirigir también a la Concejalía del Plan Municipal de Adicciones, Rosa.no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, en el Ayuntamiento de Miriam del Campo les informan perfectamente llamando a la centralita y sin invitar a todas esas familias a lo mejor que tengan dificultades a la hora de explicar a su hijo pues que ya creas demasiada adicción y no estás dedicando al estudio o al deporte o a estar con los amigos, todos podemos salir por la plaza y ver cómo están todos y a veces están los amigos sin hablarse y se están whatsappeando que dices, pero bueno, si estáis al lado chicos, bueno, pues para enseñarles también a todo el mundo un poquito de los cuidados que tenemos que tener a la hora de estas redes sociales. Hace una semana, escasamente, nos visitaba la coportavoz de Gana Medina y nos hablaba de los cementerios, los cementerios que parece que solamente están cuidados cuando llega el día 1 de noviembre, el día de los santos, pero hay que también cuidarles el resto del año. Hemos visto fotografías de los cementerios de las pedanías en Rodilana, Gómez Narro y parte de Medina. ¿Qué pasa con los cementerios? Los cementerios es un hándicap que tiene este ayuntamiento, no solamente en esta legislatura, sino en las pasadas legislaturas. Pasa exactamente lo mismo. Yo he venido a medios de comunicación en la pasada legislatura a quejarme exactamente de la falta de mantenimiento que tenían los cementerios. Recuerdo cuando tenían un contenedor de obra allí a la puerta, los contenedores abiertos llenos de basura, es algo recurrente. ¿Cuál es el problema? Pues muy fácil, Javier. Cuando no tienes personal, es muy difícil mantener. Nosotros tenemos tres cementerios que son municipales. El cementerio de La Mota, el cementerio de Los Llanos y el cementerio de Rodilana. Si nosotros tenemos única y exclusivamente una persona para tres cementerios, difícilmente los cementerios estarán en condiciones como a todos nos gustaría. O sea, no olvidemos que cuando se ataca y se dice que no está en condiciones, parece que no os importa. Bueno, es que lo mismo que tienen ustedes sus familiares, lo tenemos los demás. O sea, a mí también me importa. Me importa no solamente por ser el concejal delegado de cementerios, sino también porque yo también tengo mi familia allí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Desde diciembre se perdió el personal de apoyo por los programas de la Junta de Castilla y León, los preplan y estas cosas, y hasta ahora no se ha podido contratar. Es cierto que estaban mal, en muy mala situación. Tenemos bastantes problemas con las hierbas. Si tenemos hierbas es porque alguien no ha hecho cemento en su momento para tener los paseos bonitos y mantenidos. Tenemos problemas por inundación en algunos panteones en los llanos. El problema viene derivado de cuando se hizo el cementerio, que se hizo en un lugar donde no filtra porque directamente espeña. Entonces, cuando van a hacer, por ejemplo, nuevos panteones, tienen que ir con una grúa, pero no vale cualquier grúa, tiene que ser una grúa muy potente, porque si no, no hacen el agujero. Entonces, como no drena aquello, por algún lado tiene que salir el agua. Y de aquellos barros, estos lodos, y es lo que nos hemos encontrado. No solamente por Gana Medina, que recoge todas las incidencias que se muestran en el 010 de Facebook, que es ahora a lo que se dedica Gana Medina y Partido Socialista, a recoger lo que viene del 010 cuando ya hemos contestado, a luego presentarlo ellos como que es que me lo han dicho los vecinos. Bueno, te lo han dicho los vecinos, pero si está en las redes sociales. Y lo que se ha pedido recientemente es que subieran todas las brigadas. El lunes, concretamente, subieron 15 personas a descentar el tema de los cementerios. No va a ser inmediato, porque en algunos sitios han tenido que echar para el control de las plagas, en este caso de hierbas que había, han estado desbrozando, han estado colocando. Y, bueno, de lo que se pretende aquí ahora mismo es que tengamos un refuerzo. Ya hemos subido a una persona, pero va a haber otra persona de refuerzo a partir del mes de junio. Y antes de que acabe el año lo que se va a hacer va a ser sacar una plaza, al menos una plaza, de funcionario de peón de cementerios, porque lo que no podemos tener es a una sola persona encargada de todo el papeleo. Si tienes, además, un sepelio, pues, desde luego, no puede estar, tienen que abrir primero y preparar la fosa o el panteón o el nicho o lo que sea. Entonces, no se puede multiplicar. Y lo que se va a buscar es el apoyo de personal, desde luego, para que los cementerios estén correctos. Nosotros no buscamos que el día 1 de noviembre esté la zona perfectamente, como sucedió, que estuvimos haciendo una gran intervención colocando esa fuente que nos demandaban los vecinos y haciendo la limpieza general, sino que el cementerio debería estar siempre en las mejores condiciones posibles. Eso, desde luego. Yo recuerdo que había una queja, yo era tremenda, ¿no? Todos los años, cuando llegaba el día 1, era que había una ausencia de baños. Y dice, bueno, es que el cementerio suele ir a gente bastante mayor, que a lo mejor le urge ir a un baño y se encontraban con que no había, ¿no? Sí que tenemos un aseo ahora mismo en el cementerio de La Mota, por lo menos. Yo no sé si en Los Llanos, que nunca ha llegado a entrar. Te cuento, Javier. En el cementerio de La Mota hay un baño adaptado también. Y en el cementerio de Los Llanos también hay un baño. Un baño que, si alguien ha podido ver las redes sociales, fotografías, pues está de color óxido. ¿De qué sale este óxido? Pues que cuando se realizan contrataciones, por ejemplo, el piego de limpieza, si tú no incluyes en el piego de limpieza que se limpie el cementerio, pues no hay personal para limpiar los baños del cementerio. Ocurre un poquito así, por ejemplo, yo creo que los ciudadanos lo van a entender muy fácilmente, con aguacaballos y el chopal. Mucha gente se ha quejado de que el sábado se ha hecho botellón o el viernes se ha hecho botellón y están las botellas el sábado y el domingo. Bueno, es que no hay nadie encargado de la limpieza ni el sábado ni el domingo. Ni se puso en el contrato de Acciona, en este caso el que ganó Acciona, el de limpieza viaria y recogida de residuos, ni está en el contrato de parques. Entonces, de lunes a viernes, si hay una empresa que es la contratada para parques, que mantiene limpio estos parques, pero los fines de semana no tenemos a nadie que lo haga. ¿Qué podemos hacer? Ampliar contrato. Esa es la única opción ahora mismo que podemos hacer. Invitar a Acciona a que contrate a alguien más y realizar la limpieza de aguacaballos y chopal en los fines de semana. Ayer estábamos grabando unas imágenes en diferentes puntos de Medina y nos encontramos a un señor que estaba fumigando las calles. Es habitual ahora, desde esa buena campaña, en algunos puntos, sobre todo en el centro de Medina, estaba con un aparatito echando ahí los líquidos pertinentes. A ver, en Medina del Campo nos podemos encontrar a distintos operarios trabajando con temas de fumigación. En este caso, podemos haber encontrado a la empresa de control de plagas. En este caso, la empresa se llama Aspama. Como yo he comentado varias veces, la empresa está obligada, y así lo hace, porque yo recibo fotografías de cada intervención que hacen, Medina del Campo y sus pedanías, se realiza una vez al mes completamente todo el tema de control de plagas. Puede haber en algún momento una mayor incidencia en algún punto concreto. Cuando nosotros recibimos alguna llamada o alguna queja o alguna petición de alguna zona concreta, oye, en esta calle están saliendo ahora mismo, pues por diversas razones, que si quieres ahora mismo te las puedo explicar, por qué hay mayor incidencia en esa calle, lo que se hace es avisarle a la empresa, y la empresa acude casi en dos días como máximo, viene a Medina del Campo y hace esa zona. ¿Por qué suelen salir plagas en determinados lugares? Tenemos problemas en determinados lugares por edificios vacíos sin cuidado, tenemos solares que no están vallados, nada más que con una valla metálica de este cuadradillo que entran y salen cualquier animal, y tenemos problemas irresponsables, por no decir de otra manera, pues que tiran directamente a la basura desde la ventana de su casa al suelo, esparramándolo por todos los lados, como sucede cerca de Lope de Vega. Que desde un tercero, por lo que me comentan los vecinos, desde un tercero están tirando la basura directamente al callejón, creo que se llamaba el callejón de los toreros, bueno, pues allí están tirando la basura, la empresa encargada de limpieza tiene que ir allí a quitarlo. ¿Pero eso es denunciable por parte de las autoridades? ¿Policía, por ejemplo? Claro, esto es denunciable y la policía local investiga y busca ver quién es, lo que pasa es que encontrar un vecino que tira la bolsa de basura, si no viene nombre y apellido casi de quién es la bolsa de basura, o te ven en el momento, es muy complicado. Y ya casi en menor medida, pues aquellas personas que creen que están haciendo un favor a la naturaleza, dando de comer a colonias incontroladas de gatos aquí en Medina del Campo, o incluso a pájaros, viendo imágenes, yo me acuerdo muchas veces de fotografías que habían mandado aquí de la Bode Medina, de esta calle precisamente, bueno, es que en la plaza de los padres carmelitas, yo tengo unas imágenes de kilos y kilos de pan tirados debajo de uno de los bancos de piedra, pues para dar de comer a los pájaros. Bueno, pues lo que no se coman los pájaros, ya vendrá otro animal que lo controle. Entonces, desde aquí, invitar a todo el mundo a tener cierto cuidado con este tipo de problemas y entender que si al lado suyo hay una casa abandonada, nosotros no podemos intervenir en esa casa abandonada, salvo que fuera ya un tema de salubridad bastante importante, con olores y con muchísimas cosas. No podemos ocupar ni espacios privados ni temas así. Las quejas de los vecinos suelen ser plagas de horroldores, es decir, ratones, ratas sobre todo, y de cucarachas, ¿no? Claro, pero en las tuberías de todas las ciudades del mundo existen estos animales. Estos animales también ayudan incluso al control de lo que nosotros vertemos por los inodoros o por los lavabos de nuestras casas. Entonces, ahí tienen un caldo para sustentarse. Si a mayores nosotros, fuera de eso, les damos de comer, lo que está claro es que no van a entrar al veneno. Y también una cosa, desde que la gente nos avisa hasta que ese veneno hace efecto, no es inmediato, porque lo que está claro es que los roedores no son tontos, son animales, pero no son tontos. Entonces, es un veneno a largo plazo para que se lo puedan llevar, que coma el primero y que no caiga en el momento, sino que sea de otra manera, porque si no lo que tendríamos sería problemas con animales. Y en este sentido, sí decir que las fumigaciones que se han hecho desde Medellano no son para atacar a animales de compañía, en ningún sentido. Por eso, sí puedo decirte que la Avenida Constitución y la calle Valladolid me están comentando que hay animales de compañía, en este caso perros, pues que han debido ingerir algo y que estaban poniéndose malos. No es del ayuntamiento, en este caso, ni el veneno que se echa para las ratas se deja para que ningún animal de compañía pueda acceder a él, porque se echa dentro de las cañerías o debajo de los contenedores, por ejemplo, de recogida selectiva, y en ningún momento son provocados por lo que hace el ayuntamiento. Si hay algún otro vecino que ha considerado, pues yo tengo aquí un bote de glifofato o de cualquier otro herbicida, o si algún vecino ha dicho, bueno, para que no me den los perros en mi puerta, voy a echar algún tipo de sustancia de veneno, desde aquí decir que no es el ayuntamiento el que lo está realizando. Vamos a ir poco a poco ya concluyendo. Hay otra queja que tenemos, o más que queja, nos cuentan desde el Partido Socialista que hay calles como es José Zorrilla, y por ejemplo, el respaldo de López de Vega, que no están en muy buen estado, ni las calles, ni lo que es las aceras, ni demás. Yo sé que es competencia de urbanismo, pero usted como formando parte del grupo de gobierno, mejor puede contar algo. Bueno, hay cosas que son de mantenimiento que me corresponden a mí. A mí me gustaría saber dónde estaba el Partido Socialista durante los últimos ocho años, cuando esas calles estaban en la misma situación. Mira, me llama la atención determinadas cosas que está haciendo el Partido Socialista, y gana Medina en este caso, principalmente, que es intentar ahora demandar lo que ellos no hicieron nunca. Las entradas de Medina en el campo, el otro día ponían unas ruedas que estaban cerca de la entrada de la carretera a Valladolid, y desde aquí toda la gente que pueda ver las fotografías verá que las ruedas llevan allí años y años y años. Bueno, las ruedas ya están para retirarse, y con respaldo al respaldo de López de Vega y muchísimas otras calles de Medina, decir que de aquellos barros, estos lodos, la calle Valladolid, unos socavones tremendos, obra del Partido Socialista, mal ejecutada, con un firme que no es el firme que tenía que estar, y presenta grandes problemas. La calle José Zorrilla, lo mismo, ya se hundió el colector que venía desde la Plaza de Toros, en el mismo sitio, cerca del colegio del barco, es donde ha aparecido otra vez el agujero, está levantado y ahora mismo se está realizando las aceras, las aceras son estrechas en Medina del Campo, en todos los lados, sí que faltan algunos adoquines en concreto, pero ahí te remito a que no te... ahora mismo hay dos oficiales y todavía no hemos podido sacar el pliego para contratar a esos tres oficiales funcionarios que van a salir en Medina del Campo, y con respaldo López de Vega, no lo sé, pero yo el mes pasado creo que, y aquí lo dejo, después de años y años que se cortaron los árboles, los tocones les hemos quitado nosotros, recientemente han sido quitados los tocones para aumentar esos lugares de aparcamiento, porque no solamente es quitar los tocones de los grandes olmos que había allí, sino también aumentar las plazas. También solicitan que se coloquen los bancos en las redes carnicerías que se quitaron. Mira, el problema de los bancos de las redes carnicerías que nosotros hemos estado hablando recientemente con el concejal de urbanismo, porque es una obra que se realizó de urbanismo, es temas de seguro entre la adjudicataria y la empresa que puso los bancos, porque estaban en garantía, todos recordarán esas maderas, cómo se empezaron a curvar, y entonces entre las dos empresas se están pasando la pelota y me consta que Borja está intentando por todos los medios no tener que acabar a las malas con ninguna de las dos empresas para que restauren y vuelvan a poner estos bancos, que por cierto faltaba uno de los pies y tendrán que hacerse cargo pues estas empresas concesionarias. Nosotros no solamente estamos con la calle José Zorrilla y el respaldo de López de Vega, sino vamos a hacer un plan de asfaltado que ya está redactado, ya están elegidas las calles, el Partido Socialista si nos pidiera saber qué calles son las que se van a asfaltar están seleccionadas porque para sacar el pliego hay que saber los metros cuadrados y para eso hay que decir qué calles son las que tienen estos metros cuadrados exactamente, lleva mucho tiempo, casi te podría decir que antes de enero ya estaba dichas qué calles son las primeras con las que se va a hacer esa intervención, igual que también podríamos hablar de ese plan de LED que tanto bombo dio el Partido Socialista y Gana Medina y ahora los vecinos lo único que nos demandan es apoyo en luces porque ven que las calles están deficientemente iluminadas, de hecho podemos ver en la avenida Constitución como se ha puesto ya apoyo lumínico nos lo están demandando en la calle de López de Vega se ha puesto en el costado del cuartel y cada dos días más o menos viene una solicitud nueva de vecinos solicitando un mayor aumento de la luminosidad porque es muy deficitaria la asociación de vecinos de Santo Tomás desde luego lo ha demandado muchísimo para la avenida Constitución a ellos fue al primero que se les pudo dar en cuanto hemos tenido presupuesto y seguiremos aumentando en determinados puntos no todo Medina del Campo necesita más luz pero sí bastante deficitario el tema de luminosidad de luminiscencia para los vecinos por cierto ¿qué hay de las papeleras? de las unas cuantas que se van a poner en Medina ¿qué pasa con Medina? en Medina se tienen que poner 5.400 creo que 4.000 5.480 al año yo hace cinco meses alrededor más o menos en el mes de enero tuve una reunión con la empresa yo les dije que visto la dificultad de llegar a un acuerdo que fuera acorde para todos porque todos entendemos Medina del Campo tiene 770 papeleras nosotros aumentamos a las mil papeleras que podamos instalar pero realmente Medina del Campo no necesita 5.000 papeleras al año no sabemos ni qué hacer casi con ellas nos tocará venderlas posiblemente por medio de una generación bueno es un periodo un proceso un poco largo yo lo que demandé es que que trajeran las papeleras que ya veríamos la manera de deshacernos de ellas de venderlas de llegar a acuerdos con otras administraciones que eso sí que se puede hacer para para cumplir con el contrato porque ahora mismo están incumpliendo un contrato y visto que yo no llegué a ningún acuerdo con la empresa tomó las riendas nuestro alcalde que que le entiende que podría llegar a algún tiempo de entendimiento con la empresa y yo ya ahora mismo de las papeleras ni sé ni quiero saber hasta que no tenga una solución porque yo no la veo no la veo cuando tienes un mal contrato tiene mala solución vale entonces en el contrato no se estimó papeleras antivandálicas en el contrato no se estimó medias papeleras por ejemplo las calles de Medina son estrechas y no podemos poner una papelera circular que abarque toda la vía por ejemplo recuerdo al lado del supermercado de la plazula Segovia por la parte de atrás donde está cerca de los piensos hay una papelera que casi impide el paso a cualquier vecino y en muchísimos lugares no necesitamos una papelera completa a lo mejor necesitamos media papelera pero eso no está en el contrato entonces el cambiar modelos de papelera lleva encima un incremento del precio que tiene que pagar el ciudadano de Medina en el campo por esas papeleras unas papeleras que recordemos vienen que son de acero que tienen que estar puestas no las tienen que poner los supermercados municipales sino que son puestas y que la empresa unas papeleras de acero dijo que valían nueve euros bueno pues si dijo que valen nueve euros que las traiga que ya sabremos nosotros los medianenses que hacer con esas papeleras porque el precio de mercado que nosotros tenemos estudiado no son nueve euros precisamente no sé pero cinco mil papeleras y pico al año durante cuántos años ocho años cuarenta mil papeleras sí para Medina que tenemos para poner prácticamente si las ponemos en fila van a estar todo el carro del bici de las Salinas y vuelta sí es un mal contrato y si dicen que a veces es mejor un mal acuerdo que un buen juicio pero no tiene vistas de que esto vaya a acabar bien yo para que te hagas una idea Javier en la propuesta que hacía acción al ayuntamiento de Medina del Campo la media papelera costaba 110 euros y yo le decía vamos a ver si una papelera redonda vale nueve media papelera no puede valer 110 pero es que eso tiene que ir a pleno la modificación digo es que no no puedo dejar ni que me toméis por tonto ni que a los ciudadanos de Medina del Campo les tomen por tontos una papelera vale nueve euros media papelera no puede valer 110 ni aquí ni en el Guardas de España entonces yo no pude llegar a ningún acuerdo yo espero que el alcalde pues tenga mejor mano a lo mejor a la hora de negociar con la empresa yo desde luego si fuera por el concejal de Medio Ambiente y de Coordinación de Servicios habían traído las papeleras y ya veríamos qué hacemos con ellas porque sí que podemos venderlas seguro que lo que el alcalde haga a lo mejor será lo mejor para todos ¿qué tal las relaciones? porque hubo un momento en Navidades cuando finalizó el año 2020 y comenzaba el 21 con ese plego con el pleno de presupuestos que estaban ahí un poco tirantes las relaciones bueno yo quiero entender que en el tema de la gobernanza cuando hay un pacto pues a veces se hacen las cosas un poco complicadas y existen tiranteces unas veces son más públicas que otras que otras veces lo podemos ver en el gobierno de España o en cualquier otro sitio en la Junta de Castilla y León en este sentido cuando se habla de presupuestos está claro que los nervios están más a flor de piel y bueno en estos momentos existe una relación de trabajo que es la que tenemos donde existe un proyecto con unas grandes inversiones que todos estamos deseando que se ejecuten y así a día de hoy día 4 es cuando podemos hacer esos gastos nuevos porque ya está aprobado el presupuesto yo creo que también nuestro nuestro socio de gobierno en este caso también entiende por ejemplo que el apoyo que le ofrecían estas concejalas tránsfugas que durante durante los presupuestos no se traducen luego en el apoyo en las comisiones porque en la mayoría de las comisiones Susana no participa no habla solamente vota y la mayoría de las veces por ejemplo el voto es una abstención y Susana digo y Cristina hace exactamente lo mismo el voto es una abstención con lo cual saben que el apoyo a la hora de sacar y realizar proyectos es Medina Primero y en eso estamos ahora mismo tanto el plan municipal de adicciones el partido popular pues apoyando porque es de equipo de gobierno las resoluciones y el partido de Medina Primero en propuestas que se han llevado a pleno pues apoyando y no absteniéndose en a lo mejor alguna cosa porque es equipo de gobierno en este sentido vamos a una sin olvidar que somos partidos distintos y que en algunas cosas sí que vamos a chocar de frente porque si no seríamos lo mismo y nosotros así lo hicimos cuando hicimos el pacto ellos lo entendieron nosotros también que en algunas cosas nosotros como partido distinto o ellos como partido distinto pues tenemos libertad de voto a la hora de las mociones entendiendo que no sea un ataque directamente al equipo de gobierno que somos todos tenemos que concluir aquí esta noche de miércoles día 5 de mayo gracias David buenas noches muy buenas noches gracias gracias gracias